Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Conectados con el Valle, el programa institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy con un tema muy especial para todos los vallecaucanos y es la agenda deportiva que le espera a nuestra región para el 2021. Nos acompaña la gobernadora del Valle, la doctora Clara Luz Roldán y el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López. Gobernadora, muy buenas tardes, bienvenida a Conectados con el Valle y hablemos sobre esa agenda internacional de eventos que se viene para el Valle del Cauca y que va a ayudar a este proceso de reactivación de la región. Hola Yolima, ¿cómo estás? Un saludo para todos los televidentes. No, pues un tema que nos apasiona a Felipe y a mí es un tema y a ti que también sé que te apasiona el tema del deporte y Maxime siendo Cali la capital deportiva de América. Ese es un título que no podemos dejarnos quitar. Y qué honor que exactamente 50 años después, en 1971, fueron los Juegos Panamericanos y exactamente 50 años, o sea, vamos a conmemorar ese gran evento que tuvo Cali, que le trajo tanto desarrollo a Cali, porque las dos grandes unidades deportivas que tiene Cali se hicieron para los Juegos Panamericanos. Ahora tenemos ese reto nuevamente de asumir los Juegos, los primeros Juegos Panamericanos Junior en el Valle del Cauca, porque esta vez no van a ser solo en Cali, en aquella época fueron solo en Cali, hoy se van a hacer en varias ciudades de nuestro departamento y eso para nosotros es un honor, es un evento que se va a realizar del 9 al 19 de septiembre del año 2021, o sea, del año entrante, en el que van a venir 3,500 atletas a nuestro departamento, un evento en el que nuevamente nos engalanamos porque van a concursar 41 países. Recordemos que en los Panamericanos, aparte de Sur y Centroamérica, viene también Estados Unidos y Canadá, que son dos potencias deportivas a las cuales tendremos mucho orgullo de recibir aquí en el Valle del Cauca. Así es, gobernadora, y precisamente nos acompaña el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, para que nos ayude en todo este proceso de cómo va la preparación de estos primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Carlos Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a Conectados con el Valle. Muy buenas tardes, Yolima, un saludo especial para ti, para la señora gobernadora, para todos los televidentes. Pues esto ha venido, ha sido un trabajo que se ha hecho mancomunado, que es donde hemos podido vincular a todos los municipios, cada uno de ellos viene trabajando de la mano con una subsede, como una subsede, donde hemos nombrado, la señora gobernadora ha nombrado a la subdirectora, en este caso la señora Marcela Ramón, que viene haciendo una interacción constante con cada uno de los municipios, y hemos podido identificar que todos ellos vienen trabajando de la mano para poder que la organización de juegos, cada vez que llegue a su municipio, pues puedan tener la mascota, podamos hacer una activación con todo el tema de voluntariado, sin lugar a dudas los escenarios, la infraestructura deportiva, que será un tema que tocaremos más adelante, forma parte de todo este conglomerado que estamos trabajando para que los Juegos Panamericanos, como ha sido la tarea de la señora gobernadora, que se descentralice, que el Valle del Cauca ya no se sienta solamente Cali, sino que sean todos los municipios aunados, trabajando para tener un mejor liderazgo deportivo en nuestra región. Gobernadora, y tenemos que decir que lo bueno que traen estos Juegos Panamericanos Junior es que van a ayudar muchísimo en la reactivación del departamento, que lleva un muy buen camino, porque vamos a tener turismo, vamos a tener hoteles funcionando, contémosle a los Vallecaucanos el significado que tienen estos primeros Juegos Panamericanos Junior. Bueno, lo primero que tenemos que decir, Yolima, es que es un evento que además de, como les decía ahora, realizarse en Cali, se va a realizar en Jamundí, en Palmira, en Yumbo, en Calima y en Buga, son municipios que también vamos a reactivar y municipios a los cuales también vamos a llegar con infraestructura deportiva. Los Juegos Panamericanos hoy tienen una inversión en la cual el gobierno nacional va a invertir el 54% y Cali el 27% y la gobernación del Valle el 27%. Es decir, que nosotros en este momento tenemos que hacer una inversión en infraestructura deportiva no más de 13 mil millones de pesos. Nada reactiva más la economía, nada reactiva más el empleo que la infraestructura, que las obras, que dinamizar. Pero además es de la alegría que va a volver a vivir el Valle del Cauca. Recordemos lo que significaron los Juegos Mundiales en Cali, que nos dinamizaron, nos dieron empuje, nos volvieron a mostrar a nivel nacional e internacional. Y eso es lo que queremos siempre, trayendo grandes eventos internacionales, es mostrarle al mundo entero lo que es Cali, lo que es el Valle del Cauca, la dulzura de nuestras tierras, nuestros paraísos, nuestra geografía. Porque durante toda esta época vamos a aprovechar para promocionar mucho lo que hemos venido diciendo y es el turismo en el Valle del Cauca. Eso es un tema en el que venimos trabajando muy fuerte y nada más que los Juegos Panamericanos para poder promocionar ante muchos países, 41 países, promocionar a nuestro bello paraíso que es el Valle del Cauca. Contémosle, Carlos Felipe, a todos nuestros televidentes precisamente en qué se van a invertir esos recursos de los que acaba de hablar la gobernadora y cuáles son esas obras en materia de infraestructura deportiva que se van a ejecutar. El reto que tenía esta organización de juegos era que fueran unos juegos de bajo costo. Por eso la señora gobernadora ha hecho un hincapié especial en que todas las adecuaciones que vamos a hacer en cada uno de los municipios sean adecuaciones efectivas y que queden sirviendo para cada uno de sus municipios a lo largo del departamento. Por ejemplo, en Calima ha logrado la señora gobernadora hacer una alianza con la empresa privada y ese es un gran premio que cabe resaltar porque ahí Confandi se suma a esta inversión donde vamos a poderle dejar un muelle náutico no solamente para el municipio de Calima sino que todos los deportes acuáticos, los deportes náuticos de aquí en adelante se van a ver beneficiados. En Buga vamos a hacer las adecuaciones del Coliseo Central que van a servir para realizar diferentes disciplinas deportivas a puerta cerrada, boxeo, el mismo deporte de combate, todo esto van a dejar un legado para el municipio. Palmira, aunque Palmira tiene una muy buena infraestructura deportiva, hay que hacer una construcción de unos camerinos porque así mismo lo solicita Panan Sports, Jamundí, hemos hecho, ese es un legado que viene de la administración de la señora Dilian Francisca Toro, donde se ha podido generar un escenario del Coliseo de Yurialvear que hoy estamos entregando desde acá, desde la administración de la doctora Clara Luz Roldán, totalmente un dollo terminado para que pueda existir la mejor inversión y el mejor desarrollo deportivo. Sin lugar a duda estamos en el proceso de los diseños con Cali porque también la señora gobernadora va a hacer una inversión en estos escenarios que requieren una adecuación, aunque es muy puntual, pero que son de embellecimiento y puesta a punto para que podamos tener los mejores Juegos Panamericanos. Efectivamente, ustedes como pueden ver, el Valle del Cauca, pues gracias a la experiencia que tiene usted gobernadora en esto de realizar eventos deportivos, estamos participando muy activamente en estos Juegos Panamericanos. Además, ¿por qué? Como bien lo dice Carlos Felipe, desde el gobierno pasado se hicieron todas las gestiones para que el Valle del Cauca fuera la sede. Este es un evento más en el que el Valle del Cauca va a demostrar la dirigencia deportiva que tiene, la organización que tiene para esos grandes eventos. Recordemos que en los eventos internacionales que se han dado en los últimos años siempre la subsede ha sido Cali, porque tenemos los mejores vientos en el lago Calima, porque tenemos el único velódromo en Colombia cubierto y con pista con maderamen. O sea, tenemos una cantidad de ventajas que nos hacen muy atractivos para los grandes eventos internacionales. El clima, la altura, todo eso hace que cuando miran hacia Colombia y cuando nosotros nos postulamos tengamos muchas posibilidades. Así fue que ahora pues obviamente los Panamericanos, que es de los que estamos hablando, asimismo nos asignaron el Mundial de Atletismo Sub-23. De igual forma estamos también con la Copa América, que es un evento que todos estamos esperando. Y de igual forma estamos postulándonos para eventos de ciclismo, en eventos que siempre hemos sido muy considerados. Igualmente estamos, están mirando nuevamente hacia nuestro Colombia y hacia nuestro Valle del Cauca. Sí, gobernadora, pero no se me adelanta a esos temas, porque José Luis Echeverry es el director de los primeros Juegos Panamericanos Junior y él nos va a contar un poco más de cómo avanza la preparación de este evento deportivo de talla internacional que se realizará en el 2021. Seguimos avanzando en el tema de escenarios, compras de implementación, ya tenemos el calendario deportivo, los 28 deportes y las 37 disciplinas, las subsedes que son, entre otras, Jamundí, que digamos que es la que está más al sur del Valle del Cauca, pero la más cercana a Cali. Igualmente está Jumbo, está Palmira, está Uga y Calima con todos los deportes náuticos y Santiago de Cali, que es la sede principal. Bueno, y eso es lo que estamos ahora terminando de organizar, que es básicamente la visita a escenarios deportivos. Ya nos hemos reunido con la Comisión de Obras, esbozando las cantidades de mejoramiento de cada uno de los escenarios, no solamente en Cali, sino en el Valle del Cauca. Asimismo, gobernadora, como usted lo ha afirmado, esto es un trabajo conjunto entre Alcaldía de Cali y Gobernación del Valle. Por eso nos acompaña Carlos Diago, quien es el secretario de Deportes y Recreación de la Alcaldía de Cali, para contarnos cómo la ciudad se está poniendo a punto para recibir estos Juegos Panamericanos Junior. Cali Ciudad Deportiva está lista con nuestras unidades, son tres unidades donde se van a desarrollar las competencias de los Juegos Panamericanos Junior, tres escenarios, 25 deportes. Nosotros hemos venido trabajando conjunto con la Gobernación del Valle e Indervalle en la preparación y tener a punto todos nuestros escenarios y esperamos en el 2021 que se desarrollen en su normalidad y como siempre seguir posicionando a Cali como una ciudad deportiva. Cali Ciudad Deportiva no solo está preparado en infraestructuras, sino también organizacionalmente, nosotros tenemos la experiencia, ya se han desarrollado grandes eventos como los World Game, Mundial de Atletismo, estamos preparados esperando el 2021 para que sea un éxito este gran evento internacional. Le invitamos a los vallecaucanos, a los caleños, a que estén muy pendientes para el desarrollo de los Juegos Panamericanos Junior, que será el evento más importante que tengamos en esta década. Bueno, gobernadora, ahora sí pasemos al tema de la Copa América, el fútbol. A todo el mundo le gusta el fútbol, la gente está que se va a los estadios, pues todavía no se puede por el tema de la pandemia, pero cómo el Valle del Cauca y el gobierno departamental se van a integrar a que Cali ha sido elegida como sede de la Copa América el próximo año. Bueno, ese es otro gran evento deportivo del cual nos sentimos muy orgullosos, estamos trabajando igual de la mano con la alcaldía de Santiago de Cali. En el caso nuestro estamos haciendo una inversión. Primero hicimos la inversión de los estudios para la iluminación del estadio, que tuvieron un costo de 1.500 millones de pesos, y ahora nos preparamos para hacer la inversión en toda la iluminación del estadio, que tiene un costo de 7.650 millones de pesos. Con esto el estadio va a quedar a la categoría de cualquier evento internacional que queramos traernos. Pues obvio que soñamos con un mundial, pero pues para eso falta mucho, pero sí podemos postularnos para cualquier evento internacional. Yo creo que los colombianos y los vallecaucanos respiramos con el fútbol, respiramos con nuestra selección Colombia y estaremos muy orgullosos de ser sede de la Copa América. Carlos Felipe López, gerente de Indervalle. Expliquemosle a la gente en qué consiste este proceso de iluminación del estadio, porque sí hemos visto, hemos sido testigos de muchas veces cómo afecta la iluminación los partidos de fútbol. Sí, un poco en términos coloquiales, lo que exige hoy la Comebol, lo que exige la FIFA es que las luxes vayan tanto horizontal como verticalmente en una forma en que se pueda coger absolutamente a todo el jugador, al que está en el campo de juego. Por eso vamos a llegar casi a unas más de 1.700 luxes en todo el escenario. Para poder llegar a ello hay que llevar, por así decirlo, unos brazos por encima de los skybox del escenario que permitirán cubrir el lado nororiental, bien desde la esquina, el lado suroriental y así las cámaras podrán tener una imagen como se exige ahora en HD, pero que además, como bien lo decía la señora gobernadora, para el 2023 estaremos cumpliendo, que será la nueva reglamentación, ya desde entrada la ciudad de Cali cumplirá con todos los lineamientos que exige la Comebol y la FIFA. Igualmente, el secretario de Deportes y Recreación del municipio, Carlos Alberto Diago, nos cuenta cuáles son las obras que se están realizando en el Estadio Pascual Guerrero para recibir la Copa América. Bueno, desde el inicio de la administración, desde enero comenzamos a hacer intervención en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde ya se hicieron y se están terminando ya las adecuaciones, donde se está interviniendo el tema de los camerinos, sala de prensa, gramilla, puesta a punto en silletería y junto con la gobernación y con Indervalle ya se hicieron los estudios de la nueva iluminación, la cual Indervalle y la gobernación van a aportar para con esto tener al 100% el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Otro de los eventos, gobernadora, que usted ya había señalado es el Mundial de Atletismo Sub-23. Cali ya había sido sede de un Mundial de Atletismo, pero esta vez era juvenil para menores. ¿Cómo nos estamos preparando para ese Mundial de Atletismo? Bueno, ese es otro evento muy importante. Es un mundial, o sea que vienen más de 170 países. Es un evento en el cual, gracias a la preparación que vamos a tener para Juegos Panamericanos, nuestros estadios van a quedar a punto porque vamos a remodelar y a dejar totalmente adecuado el Estadio Pedro Grajales, que es nuestro Estadio de Atletismo, y obviamente el estadio de nuestro principal pista, que es el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero. Esos dos escenarios van a quedar totalmente acondicionados. Es un evento de una gran responsabilidad. Es un evento de igual forma que hacemos en compañía del Gobierno Nacional y del Gobierno Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali. Ahí unimos esfuerzos nuevamente y comprometimos recursos para sacar adelante este evento. Hay que dejar en claro que en todos estos eventos un papel primordial es del Comité Olímpico colombiano. Sin el Comité Olímpico uno no podría realizar estos eventos, porque son ellos quienes nos postulan, son ellos quienes tienen el derecho de postular el país. Entonces siempre hemos recibido un respaldo muy grande y aprovecho para agradecer al doctor Baltasar Medina, a toda su junta directiva, porque han sido unos coequiperos y de igual forma al Ministerio del Deporte, al doctor Lucena y a todo su equipo con el cual hemos trabajado de la mano. Y sé que dejaremos muy en alto, no solo a nuestro departamento, sino a nuestro país. Carlos Felipe, ¿cuál es el cronograma que se ha planteado de esa inversión en el estadio de atletismo? Carlos Felipe, afortunadamente nosotros contamos con una gobernadora que conoce del tema deportivo y fue ella la principal que dijo, las personas que entrenan tienen que salir a competir en la misma pista. Por eso el Pedro Grajales hoy tiene una pista alterna y la idea es llevarla a las mejores calidades. Esto más o menos nosotros estamos haciendo todos los diseños para los cuales la señora gobernadora nos ha exigido que tenemos que tenerlos a mediados del mes de noviembre por tardar, para poder nosotros tener ya oportunamente y que así mismo se pueda llevar a cabo tanto todo el proceso pre-contractual y post-contractual de la pista de atletismo. Bueno, ustedes ya están viendo este resumen, pues los estamos contando, gobernador, así muy resumiditos, pero nos podríamos llevar mucho más tiempo hablando de estas iniciativas deportivas internacionales que le van a ayudar al departamento a reactivarse. Yo quiero que con usted hablemos de los proyectos que estamos desarrollando desde la gobernación del Valle del Cauca en materia deportiva y que han sido un total éxito. Ejemplo, se inició la ciclovía que era un sueño suyo, Cali-Palmira. ¿Cómo se siente tener un sueño realizado? A ver, yo antes de hablar del sueño realizado, yo quiero contarle a todos los televidentes y pues a todos los deportistas, los entrenadores, a todos los que nos están viendo en este momento, que nosotros fuimos uno de los únicos departamentos que en época de pandemia nunca dejamos de apoyar. A nuestros entrenadores tuvieron contrato todo el tiempo y al deportista apoyado. El programa deportista apoyado es un subsidio, un recurso que se le da mensualmente a los deportistas que están clasificados y que son o medallas de oro, de plata, de broce. Y a pesar de toda la situación económica que hemos vivido, a pesar de que hemos estado muy apretados económicamente en la gobernación, nosotros no dejamos de apoyar nuestros entrenadores y nuestros deportistas porque sabemos la importancia de que ellos continuaran desde sus casas con tranquilidad económica, que así no pudieran entrenar en los escenarios, lo hicieran desde, a través como lo hemos hecho todos virtualmente. Entonces, ya entrando en los dos temas que tú nos traes, Yolima, pues sí. A través de esa virtualidad nos dimos cuenta también que teníamos que llegar a las personas que teníamos en las casas y que no podían salir. Primero los adultos mayores. Para nosotros los adultos mayores que somos admiradores del ejercicio que ellos hacen de que a las 7 de la mañana siempre están dispuestos en los parques a hacer su actividad física para mejorar sus condiciones de salud, pues dijimos tenemos que llevarles el programa a sus casas. Y por eso sacamos el programa de actividad física. Y el bingo, que ese fue un tema que nos emocionó mucho. Pero ya hablando de mi sueño, Yolima, siempre, y tú lo sabes desde que estábamos en la Secretaría de Deportes, decíamos que había que hacer una ciclovía intermunicipal, que teníamos, veíamos que la gente salía por esas vías y se arriesgaba y es muy lamentable que a veces vemos y vivimos situaciones muy tristes porque no les brindamos la verdadera protección. Entonces yo me soñaba con esa ciclovía. Ahora me siento feliz. Feliz de ver la primer ciclovía intermunicipal de Colombia que está haciéndose de Cali a Palmira. La vamos a fortalecer muchísimo y durante estos próximos años será una de nuestras metas, que esa sea una de las mejores ciclovías del país. Y además es que está teniendo una gran acogida gobernadora porque son cientos de ciclistas y de gente que se va desde Cali hasta Palmira trotando, caminando en su bicicleta, que quieren hacer ejercicio. Me encanta. Yo próximamente estaré acompañándolos. Ahora pues todos saben que no he podido, pero lo voy a hacer. Tengo muchos deseos de acompañar esa ciclovía, de irme en bicicleta hasta Palmira, de regresarme de Palmira y de darle ese esparcimiento, esa mañana de recreación que están teniendo los vallecaucanos, porque no son solo los de Cali, los de Palmira, nos está llegando gente de municipios cercanos. Uno ve que llega gente de Palmira, de Yumbo, de Buga, de Tula. De verdad que esa ciclovía va a ser una ciclovía que va a tener un efecto muy importante en la salud de los vallecaucanos. Y por eso, gobernadora, para cerrar nuestro programa del día de hoy, Conectados con el Valle, yo quiero que usted invite a los vallecaucanos para que participen de ese excelente programa que es esa ciclovía, porque además se convierte en una alternativa en la cual uno se puede integrar también con diferentes personas. Miren, lo primero es que nos hemos integrado todos, tanto Palmira como la gobernación, pero hemos integrado varias dependencias. Nosotros pues obviamente tenemos todo el equipo de actividad física de Indervalle, que son los fisioterapeutas, todos los, el personal que está trabajando la actividad física, pero estamos integrando también los monitores de, los monitores culturales, los monitores ambientales. Estamos creando y buscando que la gente entienda que la bioseguridad es muy importante en estos momentos, que hoy más que nunca el COVID no se ha ido, que cada día tenemos que conservar el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento. Entonces estamos aprovechando ese espacio para que de muchas dependencias nuestras la Secretaría de Salud ponga un punto de control. Los monitores y los promotores de seguridad que también van a estar vinculados a la ciclovía. Es un espacio en el que estamos todos unidos. Yo creo que Felipe nos puede contar un poco más. Sí, señora gobernadora, esa ha sido la petición suya, que podamos mostrar un trabajo en equipo y creo que eso es lo que como vallecaucanos usted siempre nos está llevando hoy. Vamos a contar con estaciones también para las mascotas, para que pueda existir un espacio donde las mascotas están allí. La gestora del departamento está apoyándonos fuertemente. Vamos a tener un espacio de recreación para aquellos que llegan con sus niños pequeños que puedan aprender a tener ese desarrollo en bicicleta. Todo un andamiaje que permite la interacción, trabajo en equipo entre distintos municipios, pero que también le estamos brindando porque hay personas que llegan desde las 5 de la mañana y desde esa hora estamos iniciando la ciclovía, donde van en grandes cantidades de personas haciendo un trabajo no solamente recreativo, sino de alto rendimiento, porque son 40 kilómetros, es la más larga que existe prácticamente en Sudamérica y hoy ese es un sueño que usted hace realidad, señora gobernadora. Pues le agradecemos mucho al gerente de Indervalle, Carlos Felipe López y por supuesto a la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, por estar en este programa Conectados con el Valle, donde les contamos a ustedes las buenas noticias de este gobierno. Que tengan ustedes muy buen día. Gracias. 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 Gracias.